Hola Lucas, buenos días. Así como contabas, hoy empezamos con nuestra primera columna de ciencia. Recordemos que en nuestra universidad uno de sus pilares es la investigación científica y la investigación. Esta semana en el programa de Científicamente salió Graciela Bertolino, que es una investigadora del Instituto Balseiro. Recordemos que el Instituto Balseiro es parte de la Universidad Nacional de Cuyo y ella investiga materiales con memoria en forma biomecánica. Es rarísimo el nombre, pero en realidad no es tan difícil, sino que habla de materiales que recuerdan qué forma anterior tenían. Y esto puede tener como aplicación práctica, por ejemplo, ayudar a recuperar formas en ciertas partes del cuerpo. Ellos se dedican a estudiar cómo hay partes del cuerpo en los miembros inferiores, como lo es el fémur o las piernas, que tienen que crecer con cierta forma y con el tiempo eso no pasa. Por ejemplo, cuando los huesos no son paralelos o por ahí se van para afuera, la gente del Instituto Balseiro lo que está haciendo es investigar y utilizar aleaciones metálicas que se incorporan al cuerpo y ayudan a que el cuerpo crezca recto y derecho. Esto por ahí suena medio complejo, pero es el mismo tipo de metal que se utiliza en los brackets. En la ortodoncia, normalmente vos sabés, antes cuando te ponían brackets, vos tenías que ir todas las semanas a que te los ajustaran, a que te los arreglaran para que crecieran como el dentista había entendido que tenía que ser, pero ahora vos te los ponen y durante mucho tiempo no te tienen que reajustar. ¿Por qué? Porque este metal mantiene la forma y hace la fuerza mucho más prolongada en el tiempo. Además, los chicos del Instituto Balseiro están estudiando unos métodos no invasivos donde, por ejemplo, ¿viste el yeso? Bueno, en vez de utilizar una cosa dura así exterior, sería utilizar este tipo de materiales que tienen memoria de su forma y se puede intentar corregir estas desviaciones, pero desde la parte de afuera. Este es un proceso que está en fase de investigación. Ya se está practicando en la ANMAT para que pueda ser utilizado por todos los médicos de la Argentina. Para que sepan todos, primero se utilizan en animales, que primero tienen que ser animales pequeños, por ejemplo, conejos, que esa fase ya la superaron. Después va a ser en animales grandes y, por último, en personas. Y es muy importante para la Universidad Nacional de Cuyo que investigaciones de este estilo puedan acercar la ciencia a las personas y sea así de aplicado. Esto es por ahí lo que vimos esta semana. Te cuento que en nuestro canal, todas las semanas, los martes a las 22, sale Científicamente, que es un programa que conduce nuestro vicerector y entrevista a un científico o a una científica por semana y nos cuenta estas aplicaciones prácticas de las investigaciones. Para cualquier cosa que quieran consultar, pueden entrar a la página de Señalú donde están todos los programas de la temporada pasada de Científicamente y los de la nueva temporada, donde ahora estamos empezando, por ejemplo, con el área de odontología. Gracias. Gracias. Gracias.